Azevedo la lleva y ahora Ibañez va, mete Ibañez, ¡Cócaro! ¡Gol! De Huracán, un pase fue de Ibañez a la carrera, fue Cócaro y de cabeza, venció la resistencia de Gastón Gómez, abre el marcador Huracán, es que le está ganando a Racing, 1 a 0. La moneda en el aire, podía haber sido para Racing, por el remate de Martínez y Marcos Díaz, le negó el grito. Y a partir de allí, Huracán empieza a construir, desde la izquierda la bola llega a Galván, hacia la derecha para Aquiles, aprovechando con amplitud todo el ancho de la cancha. Otra vez para Gese, Azevedo con paciencia, junta pases Huracán, queda libre Ibañez, lo dejan lanzar, Cócaro ataca la bola con el cabezazo, y en un minuto lo que pudo ser, Grito de la Academia se transforma en este festejo de Huracán, ¡tenemos goles en el parque! ¡Gracias!